¿Vos te sentís promesa todavía, Ratón? No, eso pienso que lo dejé de sentir. Yo creo que es una realidad, el jugador. Todos los domingos tiene que rendir al máximo. Por eso yo pienso que River no va a pagar 1.300.000 dólares por Ayala por ser una promesa. Yo creo que pagó un jugador. Vamos a algunos llamaditos de la gente, Ratón. Dale el primero. El primero está bárbaro. El primero viene desde Azul. ¿Puede ser? ¿Conocés a alguien en Azul? Sí, tengo a mi mamá allá en Azul. Bueno, llamo a tu mamá entonces, te felicita, felicita por el programa. Y dice que vas a ser el capitán de la selección. Bueno, eso lo hice porque a mi mamá la compré, ¿eh?